¡Hola, hola! ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes, amigos del TURS, amigos del TURS Total. ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy, muy bien. Nosotros, desde aquí, le vamos a ofrecer el programa 356 por la pantalla de Somos Rosario y Somos Santa Fe. El programa de hoy va a estar basado en las carreras que se corrieron el domingo pasado en el Hipódromo Independencia, que fueron nueve competencias, cinco de ellas fueron oficiales. En el sexto turno se disputó el Clásico 25 de Mayo, donde el campeón Rosarino Salas ganó de una manera impresionante. Tendremos todas las carreras oficiales que se disputaron el domingo pasado, alguna carrera extraoficial. Tenemos que comunicarle que, lamentablemente, en la segunda carrera hubo una quítuple rodada, donde los jockeys hoy se encuentran en buen estado y algunos que otros con alguna fractura. Ya se lo vamos a contar en el segundo bloque. Y tendremos también en el programa de hoy la gran victoria, en el gran premio 25 de Mayo, Grupo 1, clasificatorio para la Prada Cup, que ganó el sábado en San Isidro, Sir Watshaw, un tornillo que se las trae. Y, como siempre, algunas victorias de Caballos Rosarinos que triunfan en los máximos hipódromos. Ya vieron al número 1, Pure Villain, como salió disparado de las gateras y va a llegar al disco con varios cuerpos de ventaja. Le gana al número 5, Barbarocat. Tercero queda al número 2, Ashken. Un tiempo de 28 segundos a 82 centésimos. Le llevó a la victoria a Miguel Roch. Ganó por varios cuerpos que fueron 6, al cuidado de Miguel Angel Roch, pertenece a la caballería Don Tancho y fue tirada a las labisnagas. Distribuidores Mayorista Líder. Número 1 en Perfumería. Los invita a su nuevo premio de Provincias Unidas 21003. El mejor surtido, todas las marcas. Los mejores precios y atención. Autoservicio Mayorista de Perfumería Líder. De Rosario, el país. Número 1 en Perfumería. Provincias Unidas 21003. Autoservicio Mayorista de Perfumería Líder. El Emporio de las Golosinas. Distribuidor Mayorista. Las mejores marcas. El mejor precio. Huilde y Mendoza. 458-1148. Hipódromo Independencia. Vidrería Reymundo. 75 años al servicio del Gremio del Vidrio. Profesionales de la construcción y clientes en general. Experiencia y calidad asegurada. Ventas por mayor de cristales y espejos. Entre Ríos 1243. Envíos a todo el país. 0341-421-8936. Nueva Planta. Valcarce 5650. Rosario. Largaron el premio Mariano Moreno. En los primeros metros de carrera. Sale a celo delantera el número 1. Con pequeñas ventajas sobre el número 2. Queda en busca el puntero. Por fuera de los el número 7. Azucotolos y el número 6. En la señal de marca. Todos los 700 metros. Ahora el número 7. Estira ventajas sobre el número 1. Que corre bien señal. Empalizada y los competidores de esta segunda carrera. Se ingresa a la recta final. Faltando 400 metros para el disco. Siempre el número 7. Bien señal. Empalizada. Con pequeñas ventajas sobre el número 1. Queda en busca el puntero. Por fuera de los 2. Número 2. Azucotolos y el número 9. Faltando 300 metros para el disco. Siempre el número 7. Bien señal. Estaban los papeles que Jalovic podía ganar esta carrera. El favorito de la carrera. Y así lo hizo. Primero el número 7 Jalovic. Segundo el 5 el Aguamiel. Tercero el 2 con vos. Y esta competencia fue ganada en un tiempo. De 1 minuto 20 segundos. 70 centésimos. Nos llegó a la victoria Miguel Ubaldo Roch. Carlos Portescuel. Portescuel al pescueso. Al cuidad de Humberto Ramón Macat. Pertenece a la caballeriza. Pelo. Y fue que ganara Gabo Lingo. Miguel Roch. La hora de la primera y la segunda carrera de este domingo en la independencia. Ahora ganó con Jalovic. Caballo que supiste ganar hasta en Buenos Aires con este, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ganó en Buenos Aires. Ganó acá también conmigo. Hoy largó. Se salió con un adelante. Medio se embaló el mío. Lo dije que... Porque quise buscar la punta. Lo aguanté un poquito. Se manzó un poco y... Ya en los siete venía pidiendo y lo dejé para no renegarlo y... Agarró la punta bien los seis y se vino muy bien. Ganó muy bien. Sí, te iba a rotar. De los 700 al disco, te miraste para los dos lados y dijiste... Lo corro adelante porque los demás no vienen, así que... Sí, no, miré para adentro porque venía el compañero mío número uno y no querían molestarlo. Entonces miré para adentro y con la ventaja que le había sacado para poder echar para adentro. Pero venía bien, pues se echó para adentro y ganó muy bien. Bueno, Pitu, muchas felicitaciones y eso era bueno. Gracias. Nosotros lo debemos ganar en Buenos Aires, lo debemos ganar acá. Está para seguir corriendo y hacer una muy buena campaña, ¿no? Sí, anda bien el caballo, anda bien. Ha progresado, hay otro caballo. No es el mismo caballo. Ha progresado, ha progresado bastante. Hoy me parece que le sobró un poco. Ganamos por poco, pero ganamos. Bueno, muchas felicitaciones para toda la gente del Estú. Muy amable. Picado fino. Nos apasiona el sabor. Todas las tarjetas. Estacionamiento propio sin cargo. Plazas de juego. Parrilla. Restaurant. Pizzería. Eventos sociales. Picado fin. Pellegrini 3.180. Esquina Pera Mujica. Reserva. Al 439. 56. 62. Rosario. Frigorífico Ferraira. Fabricación de chacinados y embutidos. Cortes vacunos de primera calidad. Amenavar 5.526. Rosario. Coria. Negocios inmobiliarios. De Sergio Rodolfo Coria. Marticero público. Tazador. Corredor mobiliario e inmobiliario. 0341-155-416-294. Sergio Rodolfo Coria. Arroba chacu.com.ar. Coria. Negocios inmobiliarios. Ana. Cosmética. Fragancias importadas. Manicuría. Cama solar. San Martín 4952. San Martín 5294. Mitre 988. Largaron el premio Primera Junta. En los primeros metros de carrera intenta hacer la delantera por el lado interior de la pista el 1. Con pequeña ventaja sobre el 2 que va a su costado exterior. Rápidamente va ganando posiciones fuera y fuera el 10. Más atrás el 10A. Los competidores están ingresando al codo de Oviedo Lagos. El 2 va marcando el camino. Con medio pescuezo de ventaja sobre el 10 que va en su busca. Más afuera viene desempeñándose el 10A y ganando posiciones. Los competidores están ya saliendo del codo de Oviedo Lagos. Y siempre viene marcando el camino el 2 con pequeña ventaja sobre el 10. Más atrás viene desempeñándose el 10A. Luego el 6. Los competidores están ya rodando a un competidor en recta final. Faltando 450 metros para el disco. El 2 en la vanguardia. Con medio cuerpo de ventaja sobre el 10. Que rápidamente va a buscar el puntero. Bueno y luego de la rodada que vimos en el codo la carrera siguió y el número 4 Mr. Potente se queda arriba y faltando 30 metros con la carrera con una muy buena conducción de Lucas Canoni. Primero el 4 Mr. Potente. Segundo el 2 Chance Express. Tercero el 14 A Imbruch. Esta competencia fue disputada en 1 minuto 9 segundos 22 centésimas. Pescuezo y dos cuerpos en la centesia. Abel Martínez el entrenador. La Vagancia el stud. Y fue el que ganara la Numancia. Y Mr. Potente se hizo presente de vuelta al topo del marcador. Conta que Ligoy de acá cuando vino. Ligamos cuando vinimos me lo dio Abel. Que siempre cuando él no puede me lo da a mí. Y bueno y haciendo bien las cosas lo tocó ganar. Él me había dicho que tenía un caballito medio útil. Que lo corra tranquilo y contemplado. Que arriba iba a dar algo. Y así fue. Caballito arriba se puso a correr bien. Se acomodó bien. Fue trabajosa la victoria porque el 2 no cedía nada. No, no, no se entregaba al 2. Pero decían que era el bravo el de la carrera. Y bueno traté de no apurarme y esperarlo al mío. Porque veía que el 2 se quedaba de a poco a poco. Y bueno de a poquito fuimos allegándolo. Viví la emoción de las carreras. Sociedad del Estado Municipal Hipódromo Rosario. Criadores, propietarios, jockeys, variadores, domadores. Herreros, talabarteros, peones, comisión de carreras, periodismo. Y el gran protagonista, el caballo de carreras. Juntos en la pista para que te apasiones. Revista Palermo. Acompañando al Tour desde 1923. Revista Palermo. La auténtica revista de carreras. Largaron el premio Telefe Noticias Primera Edición. En los primeros metros de carrera sale la cela delantera. El número 9 con pequeña ventaja. Sobre el número 2 que corre por dentro. Más afuera lo hace el número 11. Y acá vemos la gran victoria de la yegua Grandala. Una yegua que venía de correr muy bien pero que fue sorpresa. Primero la número 4 Grandala. Segundo el 2 Chulo Eterno. Tercero la número 3 Franca Fabulosa. Esta yegua Grandala ganó en 1 minuto 16 segundos 52 centésimas. Lo llevó a la victoria de Luis María Escúa. Ganó por tres cuerpos el tercero del pescuezo. Hago el cuidado de José Domingo Estorani. Pertenece a la cabra de esa orden y pasión. Y fue que le ganara Pencogüe. Ese propietario y entrenador de Grandala. Qué buena carrera ganó. Y bueno, ¿cómo la traía José a esta? No, esta yegua tenía unos problemitas de ovario. Bueno, ahora se acomodó muy bien. Ya venía corriendo bien el otro día. Le faltó un poquito. Estaba en media falta. Y hoy teníamos mucha fe. La verdad que teníamos mucha fe. Estaba linda. No estuvo nerviosa. Y la verdad que corrió bien. Tuvo un encontronazo en el codo. Que pensaba que había quedado medio lejos. Que no iba a llegar. Y llegó. La verdad que le vino mejor me parece. ¿Le gusta la pista pesada? La verdad que cuando corre, corre en cualquier pista. Y me sorprendió la manera de correr. Porque hay una yegua que corre de punta. Y se adaptó al desarrollo. Así que me sorprendió para bien. Aras, la loma. De Estud Don Tancho. Temporada 2014 Padrillo Resplandor. Hermano paterno de Candy Ray. Por Ray de Riles y Pucalpa. Servicios 03436 155 11813. Licenciado Alberto Acuña. Aras, la loma. Victoria Entre Ríos. UTA. Junto a los trabajadores del TURUS. En todo el país. Bueno amigos. Acabamos de ver las primeras cuatro competencias. Que se disputaron el domingo pasado en la independencia. La segunda. Que fue de carácter extraoficial. Y que nosotros queríamos que la vean. Porque fue un final muy emotivo. Pero a la altura de los 600, 700. Se produjo una quítuple rodada. Donde los cinco yokees dieron por tierra. Con sus respectivos animales. Donde la yegua dulce miel. Tuvo que ser sacrificada. También. Pero tenemos que llevarle la tranquilidad a todos. Que los cinco yokees salieron ingresos. Con fracturas. Uno, Mariano Fox, con una fractura de costilla. Una rodilla fuera de lugar. Con algunas contusiones. Pero ninguno, ninguno de gravedad. Así que vamos a los muchachos. Les decimos a recuperarse muchachos. Y a seguir. Que esta es una profesión muy, pero muy difícil. Donde se está arriesgando la vida minuto a minuto. Ahora vamos a comenzar a pasarle lo que sucedió. El sábado pasado. En el hipódromo de San Isidro. Donde se corrió. El gran premio de Potraccas. El gran premio, Gran Criterium. Para Potrillos. Los dos son los 1.600 metros. Y el gran premio 25 de mayo. 2.400 metros. Donde apareció un Tordillo. Un tal Sir Guanzalos. Que les ganó y les dividió la cancha. Auspicia este momento de TORF. Sociedad del Estado Municipal. Hipódromo Rosario. Largaron el Clásico 25 de mayo. El competidor número 2, Salas. Lo hace con pequeña ventaja sobre el 3, Fermaglio. Más atrás viene desempeñando y ganando posiciones. Desde el fondo, el número 4. El competidor número 4, Grandor. Los competidores están en la demarcación de los 400 metros. Pero si va, viene marcando el camino el competidor número 6, Salas. Que lo hace con 4 cuerpos de ventaja sobre el 4, Grandor. Por afuera rápidamente viene atropellando el competidor número 5, el Datero. Entre ambos lo hace el 3, Fermaglio. Y los competidores están ahora en la demarcación de los 600 metros del codo de Ovidio Neago. El 6, Salas. Viene marcando el camino con pequeña ventaja sobre el 4, Grandor. Por afuera lo viene haciendo el 3, Fermaglio. Y hoy están ya en recta final. Los competidores están en los últimos 450 metros de carrera. Y el 6, Salas. Viene marcando el camino con pequeña ventaja sobre el 3, Fermaglio. Más atrás el 4, que lo viene haciendo Grandor. Y los competidores están ahora en los últimos 150 metros de carrera. Y viene marcando el camino el 6, Salas. Faltando 100 metros para el disco. El 6, Salas. Viene marcando el camino con ventajas apreciables sobre el 4. Primero el 6, Salas. Segundo el 4, Grandor. Tercero el 3, Fermaglio. Cuarto el 5, el latero. Esta competencia fue ganada en un tiempo. Un minuto, 39 segundos, 90 y sesentésimos. Los llevó a la victoria Gabriela Costa. Ganó por dos cuerpos. El tercero a varios cuerpos. Alcudad de Juan Ublich. Pertenece a la capitaliza Huguito. Y fue a que ganara la solilla del monte. Para mí es un gusto estar en este hipódromo. Especialmente en este 25 de mayo. En una carrera en homenaje a este Día de la Patria. Y saludar a todos los que hacen posible el funcionamiento de este hipódromo. A toda la familia que ha participado en esta fecha. Y por supuesto a todos ustedes que difunden lo que se hace en este hipódromo. La propietaria de Salas. Por fin la propietaria y no el propietario. Por supuesto. La verdad que estamos muy contentos. Sabíamos que podía ganar. Pero bueno. Después la carrera es mejor afirmarlo. Realmente queremos dedicarle este triunfo a Cristian Cabral. Esperemos que se encuentre muy bien. Y que bueno que Salas lo está esperando pronto. Bueno. ¿Lo viste bien al caballo? Sí. La verdad que sí. Nos decían que había uno muy bravo de Santa Fe. Pero bueno. Hoy Salas realmente confirmó lo que es. Es muy buen caballo. Bueno. Y la esposa del entrenador. Está sumando mucho triunfo Juan. Y con Salas se están dando todos los gustos. Sí. La verdad que es un sueño que estamos pasando. Y se lo merece porque es un gran trabajador. Y lo mismo que dijo Silvia. Recordarlo a Cristian que en este momento está en el ECA. Y esperemos que evolucione bien. Autoservicio Mayorista de Perfumería Líder. El Emporio de las Golosinas. Distribuidor Mayorista. Las mejores marcas. El mejor precio. Wilde y Mendoza. 458-1148. Hipódromo Independencia. Vidrería Reymundo. 75 años al servicio del Gremio del Vidrio. Profesionales de la construcción y clientes en general. Experiencia y calidad asegurada. Ventas por mayor de cristales y espejos. Entre Ríos 1243. Envíos a todo el país. 0341-421-8936. Nueva Planta. Valcarce 5650. Rosario. Coria. Negocios Inmobiliarios. De Sergio Rodolfo Coria. Marticero Público. Tazador. Corredor Mobiliario e Inmobiliario. 0341-155-416-294. Sergio Rodolfo Coria. Arroba. Chacu.com.ar Coria. Negocios Inmobiliarios. Largaron el premio Telefe Noticias Segunda Edición. Muy agrupados los competidores Salas en la delantera. El número 3 con pequeña ventaja. Sobre el número 4 que Iván busca el puntero por Ferro. Lo hace el número 2. Bueno, nueva victoria de Gabriel Acosta. Después de haber ganado con Salas el clásico. Y va a ganar también la última carrera. La novena del día del domingo. Completando el triplete de la jornada. Pero esta vez lo hace con el número 15. El Riova. Que gana de muy buena manera por varios cuerpos. Primero el 15 el Riova. Segundo el 8 el Galante. Tercero el 11 Rubio Picante. Ganó por 6 cuerpos. El tercero 2 cuerpos. Lo cuida José Fernando Acosta. Al tiempo. Un minuto. 15 segundos. 38 centésimos. Pertenece a la cabeza. Bon Debut. Y fue el que ganara la sortija. Audicia en este bloque. Estud Palgamar Rosario. Estud L.I.R. Rosario. Estud Huguito Rosario. Estud Don Tancho Rosario. Estud N.O.D. Rosario. Estud Señor Armando Rosario. Estud Aras Chañar Ladeado. Estud El Aljibe. San Lorenzo. Santa Fe. Estud Pitingo Rosario. Estud Dos Reinas Rosario. Aras San Jerónimo Sur. Padrillo de Dini. Estud Framar Rosario. Aras Don Florentino. La Francia Córdoba. Estud R.R. Rosario. Hipódromo Independencia. La regaron el gran premio de Potrancas. En Corigüena Gascon. Bueno, esta carrera es para verla varias veces señores. Pero ver la maestría de Pablo Gustavo Falero. Cómo se defienden las posiciones. Cuando una yegua como Safari Miss. Viene de punta y aguanta todas las atropelladas. Pablo Gustavo Falero fue el as de la jornada. Al ganar con esta número 5, Safari Miss. Dejó segunda la número 3, Quitaniste. El tercero la número 8, Inmaculada Sam. El cuidador es Juan Maldotti. Pertenece en la cabeza Santa María de Aras. Fue creado en el Santa María de Aras. Y hecho un minuto, 40 segundos, 34 centésimos. Picado fino. Nos apasiona el sabor. Todas las tarjetas. Estacionamiento propio sin cargo. Plazas de juego. Parrilla. Restaurante. Pizzería. Eventos sociales. Picado fino. Pellegrini 3.180. Esquina Pera Mujica. Reservas al 439-5662 Rosario. Frigorífico Ferraira. Fabricación de chacinados y embutidos. Cortes vacunos de primera calidad. Amenábar 5.526 Rosario. Asociación de propietarios y criadores de caballos puros de carreras de Rosario. Asociación Gremial de Cuidadores, Showcase y Aprendices de Rosario. Personería Gremial 779. Hipódromo Independencia. Largaron el Gran Premio Gran Criterio. Qué victoria de este potrillo, eh. Seat. Seat el Mar. Fíjense por cuánto ganó este potrillo en la pista pesada del césped de San Isidro. En 1 minuto 39 segundos 91 centésimas. Le sacó varios cuerpos de ventajas al número 3, quedando el tercero del número 8. Pero lo de Setremat es espectacular y atención que este no gana el Gran Premio Nacional. Primero el 5, Setremat. Lo llevó a la victoria Jorge Ruiz Díaz. Lo cuida Ignacio López, Estud de Galera y fue creado en el afirmamento. Largaron el Gran Premio Internacional 25 de Mayo. Bueno, y yo creo que estoy contento de que Sir Winsorot este año nos represente en la Brothers Cup en Estados Unidos. Fíjense cómo gana este caballo, Sir Winsorot, este Gran Premio 25 de Mayo. Todos esperábamos que sea un poquito más parejo, pero lo hizo por 12 cuerpos en 2 minutos 32 segundos en la pista pesada, dejando segundo a Soy Carambolo, que era el gran favorito de la competencia, pero a 12 cuerpos. Lo cuida el doctor José Luis Palacio, pertenece a la Cámara de Isambilco y lo crió el señor César Pazanotti. Lo llevó a la victoria el brasileño Altair Domingo. Señoras y señores, qué victoria de este hijo de Qué Vida Buena, que vimos venderse en el remate del Don Ferretino el año pasado. Qué Vida Nocturna con Gabriela Costa completando el triplete de la jornada. Primero el 8, Qué Vida Nocturna, segundo el 11, Qué Simple, tercero el 2, Caldindo. Competencia ganada en 1 minuto 16 segundos 20 centésimos. Pertenece al Estud, La Burbuja, fue creada en el Don Ferretino. Lo llevó a la victoria Gabriel Acosta, lo cuida Norberto Gerardo Ricci y lo hizo en 1 minuto 16 segundos 20 centésimos. Bueno, estamos con Gabriel Acosta, el haz de la tarde, triplete, las últimas tres competencias, incluido el clásico. Bueno, hablame un poquito primero de Salas. ¿Cómo lo, la primera vez que lo montás y la primera vez que lo corres? No, no, la verdad que yo con este caballo yo ya lo había corrido, había ganado dos conmigo este caballo. Después yo por un compromiso con otro caballo lo tuve que dejar. Pero bueno, el destino hice yo que el cuidador me lo volvió a dar de vuelta y tuvimos la suerte, no, de ganar. Claro, y bueno, fue una victoria espectacular donde no te pudieron seguir. No, no, la verdad que no lo podían seguir porque lo salían a pelear y el caballo más lo peleaban, más cómodo venía. Donde tuvo que definir, definió muy bien y con gran autoridad. Bueno, la octava ganaste con el Río, una victoria con el número 15 espectacular. Sí, sí, la verdad que sí y bueno, se presentó un desarrollo muy lindo, la suelta le favoreció mucho. El caballo largó adelante y adelante ya lo hemos dado cuenta que es doble caballo. Bueno, y el cierre de la reunión, con qué vida nocturna y hay los grandes delitos de todo este público que está emocionando. Sí, la verdad que sí y bueno, en realidad este caballo hoy me gustaba mucho, el otro día pierde por el debut, pierde de mala suerte. Pero el caballo sirve y va a ser muy buen caballo. Bueno, Gaby, ¿sabés que con el triplete oficial te metes en la lucha por el campeonato, como quien diría, por la estadística? Sí, sí, gracias a Dios, sí, bueno, esperemos que siga todo bien y sigamos con la racha, ¿no? Muchas felicitaciones. Gracias, igualmente. Bueno, mis amigos, llegamos al final de esta nueva emisión de TUF Total. Decirles que Jique Rosario vuelve a correr el día 8 de junio, 8 de junio, con 10 competencias, 5 de ellas van a ser oficiales y donde usted pueda retar su caballo llamando al hipódromo de independencia. Así que desde acá les deseamos un muy buen fin de semana, que la pasen muy pero muy bien y hasta la próxima. Gracias. Gracias.